¿Qué es el programa de Conejo Córdoba? Está bueno porque ellos ven el punto de vista, digamos, político, lo van conociendo de poco y que se vayan metiendo en lo que es la política. Está muy bueno fomentar eso para que, bueno, en un futuro ellos elijan lo que quieran, digamos. Recién en la charla les decían esto, ¿no? Que lo charlamos siempre en el programa, esto de que parece que la política fuera algo ajeno, fuera cosa de otros, que vinieran unos marcianos, aterrizaran e hicieran la política, sin embargo, los políticos salen de esta sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Ellos son los que tienen derecho libre de debatir y votar justamente en las elecciones. Están para demostrar lo que uno quiere en su vida con el gobierno y estar cómodos, digamos. Así que los ciudadanos somos parte de la política, totalmente. ¿Cómo ves que los pibes ven la política? Porque imagino yo que si los grandes, los adultos, lo ven con descrédito, me imagino que los jóvenes peor todavía. Sí, totalmente. Desde el punto de vista que todos tenemos, pero en sí, últimamente está cambiando eso por el hecho de la inclusión que le estamos dando a partir del gobierno con estas visitas o con distintas actividades. Entonces queremos que se queden como una buena imagen de la política. Entonces estamos fomentando que todo se haga bien para que los jóvenes se incluyan. ¿Vos en lo particular por qué estás en la agencia? Y directamente porque me gusta hacer esto. Tranquilamente, es un trabajo lindo, conoces muchas cosas, conoces gente buena y te haces muchos amigos también. ¿Cómo se comunican los pibes con la agencia? La agencia se puede comunicar. Estábamos en Hipólito y Ligoro en 494. Y si no, llamando al 43300. Directamente ahí los atendemos y con todos los programas de la agencia directamente. ¡Gracias!